Enhorabuena a los aglaciados, dios. Si estén malos, están en el blog. Ojo, torre del tiempo. Vale, se viene. Se viene. Eh, o qué... Vale, interesante. Ah, oh, ok. Vale, no hace falta ir con presa, ¿no? Salvo que sea... Salvo que estés haciendo los perros. Dételo, has hecho eso porque querías verlo, eh. Uy, sí, estoy deseando verlo, hijo de puta, y que me robes. Lo voy a pasar despacito y haciendo el sonido ese de mierda todo el rato. 73 veces he palmado. 74. Cuando estén de ida, no de vuelta. Si no, no me da tiempo. De hecho, seguro que se puede pasar en un ciclo, pero... Ups, ni siquiera era difícil. Es solo pillar el timer del primero y seguir para la derecha. Oh, vaya puta basura. Parecía... Parecía mucho más de lo que era en realidad. No, esto es. Dejarte caer y... ¿Se puede romper el...? Ah, esto... Es como un esto por tiempo. Vale. Entiendo. Si había un pregunta, no estoy... De golpe. ¿Hola? Ah, ok. Te lo transporto. Eh, pues esta parte es bastante fácil de hacer, así de rapidito. Eh, eh, eh. Ah, vale. Digo, hay camino secreto para arriba, pero no. Esto es el colego. Ah, no tengo para comprarle nada. Disculpa, ¿qué? Ah, sí. La gran revelación. Yo quiero saber qué es la cosa. En efecto, querido aventuro, has estado transportándote a esta misma sala desde el principio. Ah, o sea, que esta es la sala original. Por eso ahora hay suelo. No me había fijado en el suelo. O sea, esta es la sala original. Ya, ¿y dónde estamos? En la torre del tiempo. ¿Y dónde está eso? ¿No querrás decir cuándo? Para decir verdad, no lo sé. La torre es un dispositivo que viaja a través del tiempo. Se manifiesta para poner a prueba a los mensajeros considerados dignos para así resituarlos según sea necesario. ¿Dónde me llevará? ¿Cuándo te llevará? Al momento en que fuera más necesario un mensajero. ¿What? Te llevará al momento en que fuera más necesario un mensajero. Eso sí, la torre no te mata. Claro está. ¿Necesitas algo? Ah, quiero mejorar. No puedo mejorar, no. Eh, sí que puedo mejorar. ¿Cuál? Es que si tengo 130. Pero, ¿esto? Ah, no, no, me voy a dejar mejorarlo. No está en blanco, está en gris. Este es el pedazo. Ah, cuéntame una historia. ¿Otra historia? Bueno, me están gustando mucho las historias. Ya. ¿Puedo contarme alguna historia? Claro, aquí tenemos una historia. Ah, había una vez una tierra llena de ciénagas. Las ciénagas estaban llenas de monstruos malignos. De día dormían bajo el agua y de noche la luna los mantenía a raya. Bueno, cuando le apetecía presentarse... Punto no se lee. Punto no se lee. A fin de cuentas, la luna era libre de viajar por el espacio y a menudo se le antojaba arrojar su luz sobre otros reinos. Un día la luna se aburrió y decidió visitar la tierra de las ciénagas con forma humana. Ataviada con una capa para que no se viera su luz, esperaba poder ver a las criaturas malignas. Encontrando más de lo que suelen encontrar quienes vagan caprichosamente por tierras malditas, se topó con un hombre que huía de un grupo de monstruos. Segura de su poder, se quitó la capa y creó un aura brillante de protección para ayudar al hombre en su huida. Y el hombre huyó, pero al mirar atrás vio que su salvadora se había vuelto a poner la capa demasiado pronto. Fue capturada por las criaturas, que la encerraron bajo una roca para que su luz no volviera a brillar. Así ellas serían dueñas de la noche. Pero nuestro superviviente no tardó en reunir a un grupo de campesinos que retiraron la roca y liberaron a la luna. En aquel día, se formó un fuerte vínculo y la luna decidió convertirse en su guardiana. Hasta el día de hoy, la luna está ahí para guiar a los viajeros humanos en la noche. Fin. De hecho, esta historia no tiene ninguna moraleja, es simplemente que por la noche, por la luz de la luna y ya está ahí su puta madre. Mira, esa me ha gustado. Supongo que habla del poder de la cooperación. No, siempre entiendo que por la noche, pues, la luz de la luna te ayuda a ver. Quizás, para serte sincero, solo quería usar la palabra caprichosamente en una historia. ¿Te quieres hablar? De nada. ¿Estar algo? No. Abrir tu puto armario. Por favor, no toques el armario. Ya te he dicho que está prohibido tocar el armario. Créeme, no estás preparado para lo que contiene. ¿Crees que puedes meterte en mi laboratorio y registrar mis cosas como si esto fuera tuyo? Ahí dentro no hay ningún esqueleto, te lo prometo. Oye, no toques eso. De todos modos, está vacío. Sabría yo que estaba vacío. No vuelves a cerrarlo con llave. ¿Por qué no pones a trabajar esa curiosidad en el mundo exterior y quizás no sea de salvo a la humanidad? O gano dinero, porque estoy aquí haciendo sprint. Si vuelves a tocar eso tendrás que escuchar mi aburrida historia. Te lo advierto, es muy aburrida. Es filosófica. O sea, te quitaré la posibilidad de omitir lo que digo. ¿Va a ser la misma? Es la última advertencia. Más te vale tener un rato libre si piensas que volver a tocar eso. Tú lo has querido. No dirás que no te avise. Verás, aquí estoy muy solo. Así que tengo mucho tiempo para pensar. Una cosa que me preocupa es el concepto de la felicidad. Parece que todo el mundo la busca. Algunos fingen que la tienen. Pero nadie sabe explicar lo que es. Creo que por fin he resuelto el enigma. Verás, todo el mundo tiene metas. La gente piensa, cuando tenga esto se dé feliz. O cuando consiga esto sentiré una felicidad eterna. Pero en boca de Illidan Stormrage, el cazador no es nada sin la presa. Esto se lo dice a Mayef Sadduzong. Y es simplemente una referencia que no es spoiler de nada. Es simplemente una referencia histórica de Warcraft. El cazador no es nada sin la presa. Esto lo pienso con este tema en concreto. Siempre me recuerda a esa frase. El cazador no es nada sin la presa. Quiere decir que cuando consigas tus metas. Si no tienes nuevas metas te vas a sentir vacío. Porque ya, ya está. Después de conseguir tus metas tienes que plantearte nuevas metas. Y así hasta que te mueras. Porque la felicidad no es un estado perpetuo. Es una búsqueda eterna. Hasta que la palmas. O sea, nunca... Yo creo que la felicidad nunca se alcanza. Puedes sentirte más o menos contento, alegre... O relativamente feliz. Pero la felicidad es un concepto inalcanzable. Una felicidad perpetua. Es una búsqueda constante. Hasta la muerte. Cuando cumples tus retos, tus desafíos... O te pasan cosas buenas tienes que buscar la siguiente cosa. La ambición. Seguir siempre hacia arriba. Siempre arriba, siempre arriba. Diría la canción de Dragon Ball. En versión castellano de español de España. Onda Vital. Goku. A... A... A todo más. Creo que por fin nos resulta el enigma. Verás. Todo el mundo tiene metas. La gente piensa. Cuando tenga esto se le cedir. O cuando consiga esto sentiría una felicidad eterna. Hay quien busque el amor o la aceptación. Mientras que otros solo esperan devolver... Solo esperan que devolver les publique su juego. Ah, que devolver. Joder. Devolver digital que es la... Mientras que otros solo esperan que devolver les publique su juegazo. O sea, un... Le estaban tirando ahí al editor. Al publisher. Desde mi punto de vista, aquí sentado al final del tiempo, recibiendo las visitas de incontables viajeros, me he dado cuenta de algo muy importante. Las metas no hacen felices a las personas. Aplaza la felicidad para el futuro. Para cuando se alcance la meta. Así, solo se puede fracasar. Porque al llegar a la meta, uno no es la misma persona que era cuando se propuso alcanzarla. Es más, así la mentalidad es la de perseguir algo, en lugar de disfrutar de lo que se tiene. Vale, yo lo he planteado desde un punto de vista negativo. Aquí el juego lo está planteando desde el punto de vista de que no es feliz el que más tiene o el que más consigue, sino el que se siente a gusto con lo que tiene y con lo que es. Y es una enseñanza buena. Yo, por mi forma de ser... Si no persigo... A ver, bueno, a ver. Por la forma en la que me gustaría ser, más que por la forma en la que soy. Si no persigo cada vez más ambición, más... Un punto más alto, no estoy a gusto. Yo necesito más constantemente. Si consigo el World Record del Dino Crisis 2, pues necesito otro World Record de otro juego. Si consigo un buen trabajo, pues... Luego quiero otro trabajo mejor. Si consigo... Yo que sé... Tener una comunidad en la que estoy a gusto con 10 personas, luego quiero que sean 12. O estar más a gusto. O hacer más cosas. Hacer más eventos. Más, más, más. Quiero más. Quiero todo. Lo quiero todo. Quiero ser el mejor. Quiero más. Siempre. Quiero ganar en todo. Y ser mejor que todos. Y mirar por encima del hombro a todo el mundo. Cosa que no puedo hacer porque soy un trozo de mierda. Pero... Y ya que no es positivo, en cierto modo, querer ser así... Ah, pero... Cada uno sobrevive de la forma que puede. Aquí lo que el juego te está enseñando es que... Al final vas a ser feliz cuanto menos necesites. Que es... Una forma más sana de felicidad, quizás. Cuanto menos necesites. O sea... Simplemente intentando hacer el bien a tu alrededor. Necesitando poco. Dando mucho a los demás. Y... Y viviendo así tus días. Es una forma mucho más sana de felicidad, ¿no? Yo quiero más. Yo lo quiero todo. Para mí. Ah... Así solo se puede fracasar. O sea que... Según el juego soy un fracasado. O tengo una mentalidad de fracasado. Porque al querer todo el rato más y nunca estar al conforme... Siempre voy a perder. Porque nunca voy a alcanzar la meta final. Porque no hay meta final. La meta... Siempre va creciendo. Interesante. Ah... Así solo se puede fracasar. Porque al llegar a la meta... Uno no es la misma persona que era cuando se propuso alcanzarla. Es más... Así la mentalidad es la de perseguir algo... En lugar de disfrutar de lo que se tiene. O sea que mi mentalidad es en cierto modo tóxica. Porque yo... Solo quiero más. Siempre más. Así que ya ves. La felicidad no es una meta ni un estado. Sino un sistema. Hay que optimizar el entorno y elegir a la gente que te rodea. Eso es... Mucha razón tiene eso. De hecho... Se pueden combinar ambas. O sea... A pesar de que yo siempre busque más... Podría... No conformarme. Porque eso no... Conformarse... Anularía la búsqueda de... La mejora personal y de... Buscar siempre más. Pero simplemente disfrutar de lo que se tiene mientras buscas. Solo creo que sería la combinación de los dos aspectos. O sea... Querer siempre más la ambición... Mientras disfrutas de lo que vas consiguiendo y lo que vas teniendo. Está haciendo todo punto. ¿Es escrito a Fred del juego? No sé, pero me encanta. Las plataformas son secundarias. A mí lo que me gusta es llegar aquí... Y escuchar las historias, tío. El juego me suda la polla. Lo que yo quiero es escuchar las historias estas. Esto te guapo. Ni puta idea de loco. Yo creo que se ve. Está guapísimo. Así cada uno está entusiasmado de vivir su propia vida. Y no hay que aplazar ninguna alegría. Porque se ha optimizado el momento presente. Siento que se puede lograr ambas cosas. La ambición, comillas, desmedida. Junto con disfrutar de lo que vas consiguiendo. Esa sería mi meta para alguien como yo o como yo quiero ser. No sé si eso ha sido cusy o profundo. O incluso simplemente molesto. Pero necesito optimizar mi vida. Y eso implica a quien... Y eso implica que dejes de intentar abrir mi puto armario de mierda. Así que espero haberte matado de aburrimiento. No. Matado de aburrimiento. Si le voy a abrir otra vez el puto armario... Vale. No lo abriré. Logro desbloqueado. Hostia que no lo voy a abrir. Deberías ver lo que le hice al último viajero que es gone. Ya sé lo que hay detrás de la jaula. Oye, he oído eso. O sea, es lo que... Lo que hay dentro de la jaula. Y acabo de abrirle los ojos. Hostias. Oye, he oído eso. Por fin sé lo que hay aquí detrás. No puedo hablar con él ahora. Pero ahora... Abre los ojos, hijo de puta. Por favor, no tomes el armario. Lo voy a atacar con él. Te decimos que está prohibido tocar el armario. Créeme, no estás preparado para lo que contiene. ¿Crees que puedes meterte en Mirador Terrier? Es otro bucle. En plan... Sarge ciudad, ¿no? Ahí dentro no hay ningún esqueleto. Te lo prometo. A ver, en el toque session... De todos modos está vacío. Vale, sí. No voy a intentarlo más. Está muy guapo. El juego me suda la polla. Yo lo que quiero es llegar al siguiente chupoing para que me cuente sus mierdas el colega. Está muy guapo. Lo que más me... No estoy de coña. Lo que más me gusta del juego son las historias que me cuentan. O sea, el plataforma me suda los cojones. Lo que más me gusta del juego es... Es el colega. Ups. No estaba bien para la plataforma. Vale. A ver. Esto para hacerlo en el perro seguro que te aprendes el ciclo y ya está. Pero... Ahora mismo... Ah, es bastante fácil. Es como lo de antes. Andar en línea recta simplemente. O hacer un damage boost y ya está. Y pasas. Eh, lo mató. Vale, no me da tiempo de matarlo. O sí. Tengo que ir desde arriba. Nice. Vale. Vamos para adelante. Activamos coso y el coso abrirá una puerta en algún sitio. ¿Me tengo que ganar la carrera de coso? Ganado. Sí. Tenía que ganar la carrera de coso. Ok. Ah, vale. Voy a ser puré de mensajero. Mal asunto. Mal asunto. Buen asunto. Eh, esto era un chipone. Eh, pues menos mal. Vale. He hecho exactamente lo que estaba calculado que pasara. Siempre suele recibir las primeras checas. A ver si lo hago bien. En plan sería... Ah, pero hay que hacer muy rápido el... Va a mucha velocidad el coso. Así que... Pero igual... Sí, es fácil de aprender esa mierda. Es fácil de aprender. Todo este nivel parece más difícil de lo que es, en realidad. Todo este nivel es más difícil de lo... O sea, parece más difícil de... Lo que es. Vale, y esto activa la... El láser del otro lado. Uff. Vale, te dan tiempo de sobra. Te dan tiempo de sobra para hacerlo. Ok. Vale. Esto es sencillito. Sencillito. Más cositas. Eh, checkpoint. Puta madre. No soy fácil, hongo. ¿Esto va a ser un secreto? Tendré que caer por... Por la izquierda. Espera, espera, espera. Ah, no, sí, vale. Creía que salía de la izquierda el láser. No sé por qué lo he visto mal. Vale. Vale, facilito. Y así, entonces, teletransporte. Pero si caemos del todo... No es un secreto para volver. Ok. Vale. No sé por qué... No, 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 no quería hacer todo. No quería hacer eso. Hostia puta, qué malo que estoy. Nada, hay que simplemente activar el teletransporte y ya está. Ok, de cuarenta y pico secretos he pillado tres. O sea, no estoy esperando una puta mierda. Pero bueno, yo qué sé. Seguro que se puede hacer algo, eh. Con... Por la parte de la izquierda se puede trepar a otro sitio diferente. Ok. Quiero... Vale. Hostias. Eh... Inter... Eh... Hola. Interesante. Eh, tengo que repetir... Vale, vamos a ver cómo pasa esto bien. Creía que me llegaba el gancho. Vale, vamos a ver... Ahí. Tengo que coordinar con el ciclo de pincho. Ahora. Vale, bastante fácil. Sí, coordino con el ciclo de pincho. Hay que ser retesado mental para hacer lo que acabo de hacer ya. Me ha dolido ver eso. Sí, a mí también. A mí también. Está a punto de pincharme el culete de alguien. Ah... No tengo mucha vela. Vale, no sale de ahí. Sabía yo que iba a salir en algún momento el coso de ahí. Vale, todo es muerto si está abierto. Así que puedo reiniciar esto. Lo voy a reiniciar con un shuriken. Sí, me he quedado el anclo. Si tuviera un shuriken para activarlo desde el fondo. Claro, tenía que romper primero esto. Vale, no hace falta. Aquí, aquí. ¿What? ¿Cómo me atraveso eso? Ah, por la izquierda siempre. Tengo que... Timear la caída. Tu puta madre va a timear la caída. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!